La compañera Yulisa Rivera ya se encuentra en comas porque un hombre ha sufrido el robo de su mototaxi, que era su única herramienta de trabajo, la que le permitía además ganar el dinero suficiente para solventar sus medicinas. Y ahí estamos viendo las imágenes captadas por unas cámaras de seguridad que dan cuenta de cómo se produjo el hecho. Yulisa, cuéntanos por favor. Claudia, Pamela, buenos días. Lo que ha ocurrido realmente es terrible porque le han quitado la herramienta de trabajo a un padre de familia que hoy en día sufre de Parkinson. Tiene que tomar 14 pastillas al día y su único sustento era precisamente manejar esta mototaxi. Pero primero les voy a contar qué es lo que ha ocurrido. El vehículo estaba estacionado en este lugar porque el señor Franklin tuvo que ir a recoger a su nieta a un colegio que está a tan solo una cuadra de este lugar. La cámara de seguridad precisamente capta cuando uno de los delincuentes se moviliza a pie por prolongación la mar. Este pasaje que ustedes están observando y se queda en esta reja como campana esperando que el señor no aparezca en ningún momento. Pues su cómplice estaba del otro lado viendo la manera de cómo llevarse la mototaxi. Luego de unos minutos finalmente estos dos sujetos suben a la unidad que estaba estacionada. Aquí miren, aquí nada más estaba estacionada esta mototaxi y se retiran. Huyen con la herramienta de trabajo del señor Franklin. Los vecinos por supuesto están muy indignados. El señor Franklin esta mañana está haciendo realmente un esfuerzo para dar declaraciones. Como ya les había mencionado el señor Sufre de Parkinson nos contaba que él era el chofer de transporte público pero debido a esta enfermedad tuvo que dejar de trabajar y en la mototaxi solamente lo hacía por horas. Cuando tomaba su pastilla se relajaba y cuando ya estaba relajado es cuando ahí salía para ganarse el dinero y comprarse sus pastillas. Vamos a conversar con el señor Franklin, por favor. Muchas gracias por sus declaraciones. Bienvenido a Buenos Días Perú. ¿Este incidente, señor Franklin, cuándo ha sucedido? El día lunes al mediodía, a las 12 y 30 del día. ¿La policía ya tiene identificado a estos sujetos? No, he puesto la denuncia pero no me han llamado, no me han dicho nada, hasta ahorita no me han comunicado nada. Usted me comentaba que la zona es insegura, por eso es que los vecinos han instalado cámaras de seguridad. ¿Los vecinos han sido víctimas de estos delincuentes? Constantemente, incluso debido a que se han entrado a las casas varias veces y han atentado contra varios vecinos, han puesto la reja en la cama de seguridad. A pesar que nosotros tenemos un colegio frente a la casa, de toda manera por seguridad de los niños y todo, tienen las rejas. Paran cerradas, pero en hora normal de tránsito de los niños está abierta. La víctima fue a usted porque le robaron su mototaxi. Cuéntame, por favor, ¿usted no podía trabajar por la enfermedad todo el día o las horas suficientes para ganarse dinero? Sin embargo, ¿en qué momento usted lo hacía? Tomo yo cada tres horas mis pastillas, después de 15, 20 minutos descanso y salgo a trabajar una hora o tres cuartos de hora de nuevo descanso. En ese plan estoy así, en el transcurso de todo el día, cuatro o cinco horas puedo trabajar. Y trato de llevar al sustento de mi hogar porque era mi medio de trabajo, mi medio de llevar mi... Un ingreso económico y usted tiene cuatro hijos y encima tiene una nieta. Sí. Y miren, seguramente ustedes ya están observando al señor Franklin, tiene dificultades esta mañana. De hecho, como les mencioné, está haciendo un esfuerzo bastante grande. Y también en el estudio, en Switcher, seguramente también ya están pasando las fotos de la mototaxi del señor Franklin. Hay que hacer un llamado a la policía para que pueda identificar a estos delincuentes. Y bien es cierto, es muy peligroso que el señor Franklin trabaje conduciendo un vehículo, pero él lo hacía cuando se sentía relajado, cuando la enfermedad no le molestaba. Casualmente por eso tomaba mis medicamentos, para poder desenvolverme, poder ayudar a algo a la mesa y me va, porque todavía tengo niña chica. Bien, Yuli. Hacía todo el esfuerzo, Claudia Pabela, y lamentable lo que ocurrió al señor Franklin. Sí. Yulisa, antes de terminar, hay un teléfono de ayuda, ¿verdad? Para que las personas deseen comunicarse con él. Lo estamos viendo en pantalla, 957-787-225, el teléfono de la familia del señor Franklin, si es que alguien desea apoyarlo económicamente en este momento. Gracias nuevamente por la información. Gracias, Yuli. Y ahora tenemos que ir hasta el norte del país, en Piura. Alejandro Callirgo va a estar conectado con nosotros, porque vean esta...